No me lo dele a pua O na u me lo dele ku Panamau li na ma va ulai O me aole ari ku Dolu dolu bagi la riri Nari hava riri Amatu seranamani Panamau na uli Nari na mu e i kawai O ti pene e lumanai Obe amu ari kuo Nau ku airo ari ai Deku amari da atau hai Rave kuroli na mana Komiroli pa labu ni Amatu namamu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!